¿Qué es las actividades normales? ¿Qué es las actividades normales? Lo que vemos es que como característica, el momento más concurrido son los primeros días del mes y en horas de la mañana, lo que hace a veces un tiempo de espera que queremos reducir. Y lo que tratamos es de que la persona logre agendarse previamente para que pueda concurrir con día y hora y reducir el tiempo de espera en cualquiera de los trámites. ¿Y qué va a pasar con el local de 25 de mayo? En eso no sabría decirte, ese local es de VPS, pero en principio la atención va a ser en General Artigas, pero nosotros tenemos un grupo de funcionarios que lo que atienden son los trámites que entran por los servicios web. El banco hace un tiempo, como todas las organizaciones, impulsa los trámites a través de los servicios en línea, lo que no implica que el trámite se haga solo. El trámite igual, aunque tú lo hagas en línea, tiene que haber un funcionario que lo procese. Entonces, lo que hacemos básicamente es dividir la atención presencial y la atención de los servicios en línea, que no implica que la persona esté, por lo que en principio utilizaríamos ese local para ese tipo de atenciones. Bien, ya se ha visto, por ejemplo, la historia laboral, hoy únicamente se puede adquirir la misma a través de medios virtuales. La historia laboral, sí, con tu usuario o persona de VPS, que es lo que nosotros promocionamos para que todo el mundo tenga. Te la brinda con código QR para la verificación, pero espero que el año que viene, VPS lo que ha comprado son Totem, como si fueran cajeros automáticos. Y lo que hace es que tú con la cédula y la clave del PIN, de la cédula electrónica, te permite sacar recibos de pasividades, historia laboral y alguna otra consulta. Y aquí en Tacuarembó, otro de los trabajos que realizan muy fuertemente es el tema de las giras de pagos en las zonas rurales. Exactamente. Gira de pagos tenemos hoy y mañana, generalmente son los terceros días hábiles del mes, salvo que caiga lunes, que pasa para el martes. Y eso sería otro de los pedidos. Ese día nosotros tenemos afectado el 70% de los funcionarios, lo que hace que la atención presencial se vea reducida. Yo lo que le aconsejaría a las personas es que intenten evitar ese día, salvo que sean trámites que requieran que sea en el momento. Lo ideal sería presentarse en VPS, no los días que nosotros estamos afectados a giras de pago. Bien. Y hablando del personal, ¿pasantes hay actualmente en la institución, ingreso de nuevo personal? Pasantes, entró una pasante para reforzar el tema de la reforma jubilatoria, que nosotros estamos en proceso de capacitación. Hoy, justamente, se incorporó un nuevo auxilio administrativo que va a tener el proceso de aprendizaje y adaptación. Y esperemos que antes del fin de año pueda ingresar uno o dos funcionarios más, pero no lo tengo firme.